Me encantan tus labios, tú me gustas y yo te gusto Llevo tiempo imaginando, llorándote, amándote Mami es por eso, imagínate haciéndotelo yo Explorándote, corto lleno de rosas y yo haciéndote mil cosas Explorándote, estamos tú y yo haciendo el amor Empezándote, imagínate eso, ma' yo adentro o encima Como tú quieras, yo te lo puedo hacer Dime que si mami, trato presidencial como lo quiero hacer Lo que tú prefieras, oh, 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 por eso, imagínate haciéndotelo yo. Explorándote, puerto lleno de rosas y yo haciéndote mil cosas. Explorándote, que estemos tú y yo, haciendo el amor, besándote. Imagínate eso más, yo adentro encima. Imagínate solitos, tú y yo nuditos, en el piso de la sala, lleno de aceitito. Haciéndote la prefería, esa fantasía, todo lo que tu novio no te hace. Tú sabes que a mí me encanta cómo te pones, cómo tú me dejas hacerte las posiciones. Que a mí me gusta, y a ti te pone mal. Ahora piel con piel, llorándote, tú arriba, tu pelo sobándome. Como eso me mata más, estoy adentro. Me mata más, todo te siento. Me encantan tus labios, tú me gustas y yo te gusto. Llevo tiempo imaginando. Explorándote, llorándote. Explorándote, mami es por eso, imagínate haciéndotelo yo. Explorándote, puerto lleno de rosas y yo haciéndote mil cosas. Explorándote, es lo que es tú y yo, haciendo el amor. Explorándote, imagínate eso más, yo adentro encima. Ey baby, yo boy. Sexuality, mega sexy, oh yeah. JMR Mella. Explorándote. Con mi es por eso, imagínate haciéndote lo veo. Explorándote, yeah. Puesta que me robaste si yo haciéndote mil cosas. All the beat, Nexu, and sound. Mije, they already know. Sex solo y avanzado. The motherfucker Sex Doctor.